El mes pasado sucedió un nuevo halving de Bitcoin y todo el mundo está hablando sobre la criptomoneda de jefe. Pero, ¿por qué no ha subido aún? ¿Al final no ha valido para nada el deseado halving? Antes de nada, vamos a explicar qué es el halving. Para quien no lo sepa, el halving es un proceso relacionado con la minería de Bitcoin. Es un momento en el que la recompensa por minar nuevos bloques se reduce a la mitad, lo que significa que los mineros reciben un 50% menos de Bitcoin por verificar transacciones. Y este, a su vez, pues, se hace más valioso. Históricamente, la reducción de oferta de Bitcoin a la mitad tras un halving viene seguido de una subida en el precio de la criptomoneda. El problema es que en este halving, Bitcoin es más conocido que nunca. Y los inversores han estado comprando Bitcoin alentados por una supuesta subida segura de la criptomoneda. ¿Y qué ocurre en el mercado cuando todo el mundo cree que sabe lo que va a pasar? Exacto, que el mercado hace lo contrario. Sería muy extraño que cuando todo el mundo espera una subida de Bitcoin o de lo que sea, esta se produzca. A ver, aunque la idea sigue siendo la misma, el precio de Bitcoin debería de subir porque ahora es el doble de difícil de minar y la oferta se reduce a la mitad, por lo que es más valioso, por lo que debería de subir a largo plazo. Pero a corto plazo es cierto que podríamos encontrarnos ante un escenario sin precedentes, al ser una subida muy esperada. Veremos qué pasa en las siguientes semanas.